Don Raúl Beltencén, Ministro del Tribunal Constitucional, señor Subdirector de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Director de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, estimados amigas y amigos. El Directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Teoría de la Legislación les da la más cordial bienvenida al acto de inauguración de las cuartas jornadas que organiza nuestra corporación con la ayuda muy valiosa de la Academia Parlamentaria. Participamos de esta iniciativa un conjunto de funcionarios profesionales y académicos interesados en fomentar en nuestro país los estudios sobre el Parlamento, el Derecho Parlamentario y la Teoría de la Legislación. Para el logro de este objetivo, nuestra sociedad se propuso celebrar anualmente jornadas que sirvieran para reflexionar acerca de los mencionados temas y asimismo establecer puentes para un diálogo constructivo entre quienes nos desempeñamos en el ámbito legislativo y aquellos que desde otros espacios, especialmente universitarios, están interesados en reflexionar acerca de la función del Parlamento en el sistema político, la normativa vinculada con su organización y funcionamiento y también acerca del proceso de elaboración y discusión y aplicación de nuestras leyes. Cada rama del Congreso Nacional cumple importantes tareas políticas, fiscalizadoras y legislativas. Sabemos que las leyes, las normas jurídicas que regulan la convivencia de los sujetos en sociedad inciden positiva o negativamente en el progreso de un país y en los mayores o menores condiciones de libertad, justicia y seguridad de que pueden gozar los individuos que habitan un Estado. Acogiendo estos propósitos, nuestra sociedad ha orientado su quehacer en tres ámbitos. En primer lugar, los estudios de derecho parlamentario, área que se ocupa de todo lo relativo a la constitución y organización y funcionamiento del Parlamento, sus relaciones con los otros poderes del Estado y, de manera especial, su vinculación con la opinión pública y los ciudadanos. En segundo lugar, el área de la teoría de la legislación, ámbito en que estudiamos la forma en que se legisla, el desarrollo de sus marcos teóricos y prácticos con el fin de incrementar la racionalidad o calidad de las leyes. Finalmente, un área también muy importante para nosotros es la que está referida a la administración parlamentaria, cuyo propósito es analizar y formular propuestas para organizar de mejor manera los servicios administrativos que sustentan la labor de nuestros legisladores. Las jornadas de este año estarán centradas básicamente en el debate acerca de las virtudes y eventuales problemas que tendría la estructura bicameral de nuestro Congreso Nacional. Según los datos contenidos en el Informe Parlamentario Mundial del año 2012, elaborados por la Unión Parlamentaria Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de los 190 parlamentos registrados, 110 son unicamerales y 75 bicamerales. Estos últimos son predominantes en los países más poblados y en las democracias más consolidadas. Nuestro país, desde el año 1822, se ha organizado siguiendo esa estructura bicameral, lo que ha constituido una constante institucional, tal como lo demuestran las constituciones de 1828, 1833, 1925 y 1980. En el plano legislativo, nuestra estructura parlamentaria ha sido clasificada en la categoría de lo que la doctrina ha denominado Bicameralismo Perfecto. En consecuencia, en esta función, ninguna de las cámaras predomina por sobre la otra. Las diferencias se presentan, como ustedes saben, en el ejercicio de las funciones exclusivas de cada corporación. En todo caso, este no es un tema cerrado, como lo demuestran los debates académicos y políticos que se han venido realizando desde hace algunos años. También contribuyen a este análisis el hecho de que países de nuestro entorno más cercano, como son, por ejemplo, Perú y Ecuador, hayan decidido avanzar hacia estructuras unicamerales. Reflexionar sobre las virtudes y problemas que podría presentar la actual estructura bicameral de nuestro Parlamento y, por ejemplo, su impacto en nuestro sistema político y legislativo y cómo un cambio a un sistema unicameral podría, de alguna manera, obligar a una reforma más sustantiva de todo el funcionamiento de todo el aparato legislativo, constituye un interesante ámbito de reflexión que queremos abordar esta mañana. Desde ya agradezco a cada uno de los expositores que nos acompañarán en esta sesión por su valiosa colaboración al éxito de estas jornadas. Concluyo estas palabras de bienvenida señalando que estamos convencidos que si avanzamos en el desarrollo de los estudios acerca del Parlamento, la teoría de la legislación y la administración parlamentaria, alcanzaremos los objetivos por los cuales nos constituimos y contribuiremos a construir en nuestro país un Estado democrático de derecho donde tengan una mejor protección los valores de la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica. Muchas gracias a todos.